Hola amigos, es un gusto saludarles Bueno, ese día vamos a hablar un poco del campeón Alianza Un equipo que está haciendo muy bien las cosas Sobre todo que lo han planificado muy bien Su dirigencia de la mano de Lisandro Pollo Creo que lleva unas cosas muy bien planificadas Pero quería hablar un poco Un poco del cuerpo técnico que tiene el Zarco Rodríguez Ese es un gran mérito de Jorge El haber rodeado de gente profesional De gente que está haciendo muy bien las cosas El caso de Adonai Martínez, que es ídolo de Alianza Entonces yo creo que eso también suma mucho Pero sobre todo el profesor René Ramírez Con su preparación física me parece Que hoy por hoy puede ser el mejor preparador físico salvadoreño Sin lastimar a nadie Porque lo conozco, porque sé de su trabajo Porque me tocó trabajar con él en Metapan Entonces un gran profesional Inclusive también gente que tiene atrás el Zarco Como el jugador reportero, Chafit Hay mucha gente que el Zarco está rodeado Yo creo que esto suma mucho Suma para que Alianza siga invicto Alianza siga rompiendo récord Tener también a Tigana Meléndez Otro ícono de Alianza Gran capitán de Alianza Entonces me parece que todo esto lo ha sabido hacer muy bien Lizando Lizando porque es la cabeza de este equipo Pero ojo, ojo que también los jugadores tienen mucho que ver Lo que están demostrando hoy por hoy Es muy interesante Un equipo muy sólido Un equipo que Claro, va a llegar el momento que le van a quitar el invicto Pero no va a ser fácil No se ve tan fácil que lo puedan doblegar Entonces Vamos a seguir viendo un Alianza Quizás con esa mística que su afición ha querido ver Para mí, yo así lo veo Tienen como esa Es lo que uno necesita tener con afición Estar de la mano de ellos Que te alienten Yo creo que es lo mejor Cuando tú salís a la cancha A ver toda esa hinchada blanca Me imagino que los jugadores dan al máximo Espero sus comentarios Y seguiremos hablando del fútbol